Soto, la I-22A se ha convertido en el documento más popular porque es el que está recibiendo muchos cubanos que están ingresando por la frontera. ¿Exactamente qué cosa es la I-22A? El I-22A representa la manera en que la persona es puesto en libertad. La importancia de ella es de que hasta la fecha no es claro si ella es un parol o no es un parol. Obviamente en la comunidad cubana, al tener un parol, el cubano cubano al año un día se acoge a la ley de justos cubanos y se hace residente. Nosotros ganamos mi bufete hace un año y medio atrás, el punto de que el I-22A sí es un parol y un cliente mío cubano ganó su residencia. Pero el gobierno americano apeló la decisión y desde hace año y medio está en apelación. Y ese proceso, o sea, es la novedad que están revisando si podría considerarse un parol y le han solicitado a ustedes como que los argumentos para llevar eso a la clara. Nosotros hace aproximadamente 10 días ya mandamos los argumentos a la corte de apelación en apoyo de nuestra oposición que el I-22A es un parol. O sea que en mi opinión, en cualquier momento esa corte está fallando y ella cuando falla, como es la Junta Administrativa de Apelaciones de Inmigración, establece ley para los Estados Unidos completamente. Eso quiere decir que si ellos fallan a favor, la I-22A o el I-22A sería considerado un parol. Correcto. Y hay miles y miles y miles de personas que se van a ver impactados. No solamente el cubano, cualquier persona que se les dé el I-22A. Si aquí a mañana hay una compañía que lo quiere pedir, si aquí a mañana él o ella tiene familiar quien lo pide, por el hecho que ahora su libertad ha reconocido como una entrada legal a este país, tendrá opciones. ¿Cuál es el principal argumento que están presentando ustedes para que esto sea reconocido como un parol? Porque cuando una persona entra de forma ilegal, él o ella no puede salir en libertad sin que un juez ordena esa libertad. Lo que está haciendo en Inmigración y lo sigue haciendo es poniendo a la persona en libertad sin que vean un juez y están utilizando la autoridad del parol para hacerlo. Lo más importante, como decimos los cubanos, lo que el palo va y viene, es aplicar al asilo político. Es aplicar porque hasta que hay un fallo, si este fallo no viene al favor de uno, es no considerado de ser un parol por no haber aplicado el asilo en tiempo, entonces la persona queda afuera de opciones y estamos todos en deportación y podría haber un orden de deportación. ¿Por qué es importante hacerlo en los primeros seis meses? Porque cuando uno llega ilegal a los Estados Unidos, él o ella empieza a acumular presencia ilegal inmediatamente, desde que llega, estando en detención y cuando sale a detención. Si la persona tiene caso de asilo y él o ella introduce un asilo político antes de los seis meses, el asilo es una de las excepciones a la presencia ilegal. Evita que la persona siga acumulando presencia ilegal y si aquí a mañana no gana el punto de que el I220A es un parol, si no gana su asilo político por haber hecho el asilo antes de los seis meses, si una persona lo pide por trabajo, él o ella tiene una tercera opción de hacerse residente en este país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!